Y a esta hora todo el espectáculo, todo el teatro, el cine, la música con el señor Alejo Álvarez Herrera. ¿Qué tal Alejo? Muy buen día. Muy buenos días Silvita, para vos y para todos. Comenzamos a ver con espectáculos, pero también con solidaridad, ¿no? Ya a muy poquitas horas de la celebración de la Nochebuena y la Navidad. Ya hubo una pre-celebración, si querés, porque se realizó el Festival Poderosa Navidad organizado por La Garganta Poderosa. Esto fue ayer por la tarde, con la participación de muchos músicos. Fue a través de los canales de YouTube y de Facebook de la organización. Músicos como León Gieco, Ladelio Valdés, Víctor Heredia, Baglietto Vital, Hilda Luzarazzo y muchos más. Y tuvimos oportunidad de hablar con Fidel Ruiz de la organización y con la actriz y también cantante Gloria Carrasco. La Pueblosa justamente nació para contar también lo que pasó en los barrios populares, para luchar por los derechos vulnerados hace décadas a la comunidad. Y que esto es producto también de cómo nacimos nosotros. Nosotros nacimos con la educación popular, con el fuego, con la restauración y con muchos chicos que tenían ganas de soñar. Empezamos el año con la problemática alimenticia, con la problemática de conectividad, con la problemática del agua. Y en esta época nos encontramos con otra problemática que es el derecho a jugar, el derecho a tener un juguete, el derecho a poder soñar. Nos pone contentos que artistas acompañen esta iniciativa, que estén codo a codo con los barrios populares para generar esto, para generar que la comunidad está al servicio de la comunidad colaborando, poniéndose un granito de arena para que esta gandabilidad sea un poquito más justa. Estamos todos bastante golpeados por esta pandemia y todavía también hay mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Así que para nosotros estar hoy acá tocando a beneficio y ayudando está buenísimo. También está bueno el encuentro y poder tocar. Siempre estamos por suerte, ¿no? Y la gente también, porque la gente se acerca y deja los juguetes. Y me parece que está buenísimo, porque ningún chico puede pasar su Navidad sin juguetes.